La electrificación está en una fase de auge en los países desarrollados y ya es una realidad en nuestro mercado. Audi es un protagonista en toda esta cuestión, ya que a comienzos de este año lanzó el e-tron, el SUV 100% eléctrico, y ahora vuelve a la carga con el anticipo de la llegada del RS e-tron GT, un superdeportivo completamente eléctrico que ofrece prestaciones sencillamente descomunales. Fue en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires donde la marca alemana presentó este vehículo a la prensa especializada. Allí estuvimos para dialogar con Conrado Wittstadt, gerente general de Audi Argentina, quien se refiere al avance premier de este producto que llegará en 2022. De alguna manera empezamos con esta nueva tecnología por los productos de mayores prestaciones justamente para desmitificar todo lo malo que se pudo haber dicho sobre los autos eléctricos, en este caso con un superdeportivo. Estamos presentando por primera vez un auto que combina esta tecnología 100% eléctrica con todas las prestaciones y las virtudes de nuestra familia RS. Y esto va de la mano de prestaciones que incluso son superiores a muchísimos superdeportivos de tecnología antigua. El desarrollo y producción de autos eléctricos ocupa hoy un lugar central en el quehacer de las compañías. Las razones son más que conocidas en lo relacionado con el cuidado del medio ambiente. Y Audi tiene su propia y particular visión del tema. Esto tiene que ver con varios factores. Por un lado la necesidad de cuidar el medio ambiente, el calentamiento global es una realidad y empresas y corporaciones importantes como las nuestras están plenamente comprometidos con los desafíos y con el logro de la reducción de las emisiones contaminantes, no solamente en los autos sino también en todo el proceso productivo que es tan o más importante. Al mismo tiempo también tiene que ver con las regulaciones que existen, sobre todo en los principales mercados europeos, americanos. Entonces, llevando las dos cosas de la mano hacen que en definitiva tengamos resultados concretos como la ampliación de gamas de productos 100% eléctricos que cada vez se acelera más. Es un camino sin retorno y que seguramente se seguirá acelerando conforme pasen los años. Este poderoso deportivo puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3,3 segundos. Una cifra realmente asombrosa. Y ya que hablamos de velocidad, veamos cuáles son los plazos previstos para una reconversión total hacia este tipo de propulsiones. En términos industriales, esto va a ser un proceso relativamente rápido, podemos decir, cuando estamos hablando desde la marca y decimos que a partir del 2032 o 2033 prácticamente no va a haber más oferta de productos de combustión interna. Esto es toda una declaración en sí mismo. Los ciclos de productos en nuestra industria normalmente son ciclos de 7, 8 años, con lo cual estamos hablando que en una generación estamos mutando el 100% de nuestra paleta de productos de combustión interna a productos 100% eléctricos. Entonces, para poder llevar esto a cabo, un compromiso muy fuerte en nuestra marca de lanzar todos los años uno o dos modelos totalmente nuevos 100% eléctricos. La aparición de este tipo de vehículos se irá convirtiendo de a poco en algo cada vez más natural. Podemos decir que es algo a lo que habitualmente nos referimos como un camino de ida, por lo que la proliferación de vehículos eléctricos irá llevando a una normalización en la relación entre las automotrices y los usuarios. Yo creo que la experiencia de prestaciones que generan estos autos es tan fuerte que todo ese viejo paradigma del ruido y demás queda prácticamente desplazado. Me hace acordar mucho al proceso de adaptación de los clientes de las viejas cajas manuales a las cajas electrónicas de doble embrague o cajas automatizadas, que en definitiva generan mayor prestación, generan mejor confort de marcha, generan menor consumo, todo positivo. Y esto claramente fueron tecnologías que prácticamente el 100% de los clientes adoptaron, algunos con alguna resistencia, pero resistencias que quedaron de lados al momento de experimentar esta nueva tecnología. Yo estoy seguro que con los autos eléctricos va a pasar lo mismo. Podrá haber hoy detractores, probablemente por falta de conocimiento, porque no tuvieron posibilidad de verlo, de probarlo, de vivirlo. A partir de ser una experiencia real, creo que tenemos una gran parte de este recorrido ganado. Y esto es un poco lo que intentamos hacer con este avant premier de este auto tan especial hoy en Argentina y con todos ustedes de la prensa, que en definitiva son los primeros difusores de todas estas nuevas tecnologías particulares de nuestro segmento, de nuestra industria. Con lo cual, qué mejor que convencerlos a ustedes de que esto es el futuro, de que esto es mejor que lo anterior y que nos ayuden en este camino de cuidar el medio ambiente de todos. El RS e-tron GT es una máquina de casi 5 metros de largo y casi 2,5 toneladas de peso, equipado con dos motores eléctricos, uno en cada eje y que en conjunto rinden 646 caballos de potencia máxima. De esta manera, también consigue tracción en las cuatro ruedas, un sello de la marca alemana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!